El Game Boy Color, una versión actualizada del Game Boy original de 1996 manejando los mismos 8 bits de procesamiento, pero esta vez con la posibilidad de tener imagen a color. Perteneciente a la quinta generación de consolas, su principal competencia fue el SNK, Neo Geo Pocket y el Wonderswan de Bandai, ambos poco conocidos en Latinoamérica. El Game Boy Color rápidamente superó a su competencia en ventas, llevando un total de 118 millones de consolas vendidas mundialmente, esto incluyendo el Game Boy de 1996. Este gran portátil salió a la venta el 28 de noviembre de 1998 en Norteamérica, con un precio de $79.99 dólares, y salió del mercado hasta el año 2003 con el lanzamiento del Game Boy Advance SP. El Game Boy Color es una versión más delgada y chica que la del primer Game Boy, con un diseño más moderno y su mismo tipo de acomodo de botones. En la parte inferior tenemos la entrada de los audífonos y energía, a un lado tenemos su entrada de cable link y manejo de volumen, mientras que del otro tenemos el switch de encendido. En la parte trasera tenemos el acceso de los cartuchos, las etiquetas de la consola con su información básica, como el número de serie o su número de ayuda de Nintendo, así como su legendaria tapa de baterías que todo mundo tiende a perder. En la parte de arriba tenemos el infrarrojo que nos sirve para transmitir datos de un Game Boy a otro en algunos juegos, y bueno para jugar uno de nuestros grandiosos juegos a color simplemente introducimos el cartucho con una portada hacia afuera y listo, encendemos la consola y nos preparamos para horas de diversión. El Game Boy Color, como su nombre lo menciona es una consola portátil a color, que no solo nos permite jugar los juegos nuevos de Nintendo a color, sino prácticamente todos los juegos de la primera generación de Game Boy, esos viejos juegos que todos creímos monocromáticos. El Game Boy Color, una gran consola que no se pueden perder en su colección personal de consolas portátiles. Mi nombre es Aaron Becerril, y esto fue la reseña del Game Boy Color de 1998. No se les olvide suscribirse para no perderse las reseñas de consolas, y las tres reseñas por semana en el cuarto de consolas.